Bienvenidos a mi devocional de hoy, devocionales día a día. En este espacio vamos a apartar un tiempo especial para escuchar a Dios. Por eso te pido que por favor dejes de lado cualquier distracción que pueda alejarte de su presencia. Antes de empezar quiero contarte que este es un devocional estructurado llamado Tiempo con Dios. Es un recurso que requiere pago, pero decidí compartirlo gratuitamente en este canal. Lo único que pido a cambio es que te suscribas y que me ayudes a compartir este contenido para llevar el mensaje de Dios a más personas. Este plan de devocional diario está diseñado para leer la Biblia de manera consecutiva, pero en fragmentos pequeños para una mejor comprensión. No seguimos una orden lineal de libros, sino que leemos cada libro completo antes de pasar al siguiente. Quiero que sepas que estoy muy feliz de tenerte aquí y de que estés buscando conocer a Dios. Aquí todos son bienvenidos. El Señor te bendiga. Capítulo 3 Joram, hijo de Acab, comenzó a gobernar Israel durante el año 18 del reinado de Josafat en Judá y reinó en Samaria 12 años. Joram hizo lo malo a los ojos del Señor, aunque no tanto como su padre y su madre. Por lo menos derribó la columna sagrada de Baal que su padre había levantado. Sin embargo, continuó con los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, había cometido e hizo cometer al pueblo de Israel. Mesa, rey de Moab, se dedicaba a la cría de ovejas. Acostumbraba pagar al rey de Israel un tributo anual de 100.000 corderos y la lana de 100.000 carneros. Pero después de la muerte de Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Entonces, el rey Joram, sin demora, reunió al ejército de Israel y marchó desde Samaria. Ya en camino, envió este mensaje a Josafat, rey de Judá. El rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Saldrás conmigo a la batalla contra él? Josafat le respondió, Por supuesto, tú y yo somos como uno solo. Mis tropas son tus tropas y mis caballos son tus caballos. Entonces preguntó, ¿Qué camino tomaremos? Joram contestó, Atacaremos desde el desierto de Edom. El rey de Edom y sus tropas también se unieron a ellos. Y los tres ejércitos dieron un rodeo a través del desierto durante siete días. Pero no había agua para los hombres ni para los animales. ¿Qué haremos ahora? El Señor nos ha traído a los tres aquí para que el rey de Moab nos derrote. Pero el rey Josafat de Judá preguntó, ¿Acaso no hay ningún profeta del Señor con nosotros? Si es así, podemos preguntarle al Señor por medio de él qué debemos hacer. Uno de los oficiales del rey Joram respondió, Eliseo, hijo de Zafat, está entre nosotros. Él era el ayudante personal de Elías. Sí, el Señor habla por medio de él. Así que el rey de Israel, el rey Josafat de Judá y el rey de Edom fueron a consultar a Eliseo. Vamos a la explicación y a la reflexión. Joram, el rey de Israel, eliminó la estatua de Baal hecha por su padre Acab, pero nunca llegó a ser un verdadero creyente de Jehová. Joram, el rey de Israel en ese momento, eliminó la estatua de Baal hecha por su padre Acab, pero nunca llegó a ser un verdadero creyente de Jehová. A pesar de que Israel había sufrido una división significativa durante una guerra civil que hubo antes, las dos naciones, Judá e Israel, estaban ahora dispuestas a unirse para enfrentar a un enemigo común. Sin embargo, la pregunta de Josafat sobre la disponibilidad de un profeta del Señor para consultarlo revela cómo había disminuido el respeto por Dios entre los líderes. En los tiempos del rey David, tanto el sumo sacerdote como los profetas asesoraban al rey. Sin embargo, para estas fechas del reinado de Joram y Josafat, la mayoría de los profetas habían abandonado Israel y aquellos que aún permanecían eran vistos como mensajeros del mal. Por su parte, el milagro anunciado por Eliseo afirmó el poder y la autoridad de Dios, revalidando así el ministerio de Eliseo. En esta historia de Joram y Josafat, vemos como uno, pues sí, tomó una estatua, pero realmente no tenía fe en Jehová. Mientras que el otro, Josafat, buscó la verdad siempre y la guía de Dios y siempre consultaba a un profeta. Y esto nos lleva a pensar en lo importante que es siempre mantener una conexión con Dios y consultarle lo que queramos hacer. No se trata solo de hacer gestos simbólicos como por intentar agradarle o por intentar hacer algo bueno. Se trata de tener una fe auténtica que nos ayude a tomar decisiones sólidas y nos fortalezca cuando las cosas se ponen difíciles. Que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Gracias.